Esta renuncia la pensé mucho porque me dieron la posibilidad de hacerlo, yo ya había renunciado otras veces y no me lo habían aceptado, pero sí, esta vez ya me parece que llega un momento donde uno tiene que tomar la decisión definitiva y no estar dando vueltas porque no está bueno ni para mí, ni para la institución municipal tampoco. ¿Cuánto tiempo hiciste esta tarea? Y este sería el sexto año, la verdad que es mucho tiempo, a mí me gusta mucho lo que estaba haciendo. Empecé con Barracha en la coordinación de cooperativas y después apareció la coordinación de empleo, ahí en aquel momento en todo lo que era acción social y después pasé al área de obras públicas ya porque venía toda la formación de cooperativas y conformamos todo lo que teníamos hasta hoy. Siempre doy más de lo que puedo, que muchas veces en los ámbitos laborales me ha llevado hasta mi propia salud. Hoy, como ayer decía, hoy estoy muy bien de salud, de verdad, y justamente cuando uno está mejor es cuando más clara tiene las ideas. Y yo siempre digo uno con la misma cabeza, por ahí mira con otros ojos. Yo de verdad, ahora volviendo al ámbito educativo, en el ámbito educativo de ahí salgo y siempre di todo también y vuelvo a dar todo lo que tengo en mi profesión. Yo soy una agradecida de la gestión de Barracha y por supuesto de la gestión de Raúl Feito y del secretario al cual pertenecía. Por supuesto que hay momentos que no son fáciles, es decir, digamos, la gestión tiene esto, cuestiones de sinsabores y hay cosas que son más difíciles de llevar adelante. A mí de verdad no me ha costado mucho, yo tengo como, tengo facilidad en el feeling con la gente y me gusta hacerlo. Tuve que cambiar mucho cuando pasé del área de acción social a empleo porque eran dos órbitas totalmente diferentes y yo ahí tuve que trabajar mucho sobre mi persona en lo que era mi cabeza desde acción social porque me daba cuenta que el empleo era otra cosa. Esto también me hizo crecer y pensar que, bueno, en el empleo no es solamente el que no tiene sino el que puede aspirar a un cargo. Esto me hizo crecer mucho, las cooperativas me hicieron crecer mucho, conocer otros ámbitos que tenían que ver con la obra pública, el trato con los cooperativistas. La verdad que a mí no me costaba esto. En enero había comenzado con proyectos nuevos, los proyectos de cooperativas textiles que me parecen como muy interesantes, sobre todo para las mujeres. Eso me quedó como pendiente, a mí siempre me quedan deudas pendientes. Por lo cual ayer hablando con José y con Laura, hablando esto de convocarme cuando ellos me precisen y yo estoy muy abierta a esto, es decir, cuando sea necesaria mi persona yo voy a estar dispuesta a que me convoquen y a colaborar con la gestión porque no me voy mal de la gestión ni en desacuerdo, al contrario, yo apoyo esta gestión. Gracias. 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 Gracias.